Que mañana, que mañana, que mañana Bienvenidos a Que Mañana, un programa picante conducido por el número uno, el señor Ariel Rodríguez Palacia Yuyo Gonzalo, hoy con sus hermanos Es el heredero de Horacio Guaraní Buen día, Yuyo ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo perfecto, acá estamos Muy bien ¿Cuántos años con Horacio Guaraní? 15 años acompañando al cantor Horacio Pueblo Guaraní en todos los festivales me ha nombrado él como su amigo, su discípulo Su sucesor me nombró a ese Jesús María pero siempre lo digo, Horacio jamás va a tener sucesor Estamos todos los domingos ahí cantando allá en el Rancho Plumas Verdes que te esperamos un día ¿En Lujanes? ¿En Luján? He ido, no me dejaron entrar Porque mi Plumas Verdes ¿Dónde estamos los domingos? Eso, bueno, muy lindo, es un lugar espectacular ¿Y esta guitarra? Esta guitarra de gentileza de guitarra se alpujaron los amigos Sager Muy linda No es la guitarra Le Quiero Lejal Por ahí dicen, la guitarra de... No, la guitarra de Yuyo La guitarra de Yuyo Bueno, es toda una... Hace muchos años que tenés una guitarra así verde No, hace muy poquito los chicos me han dado No, no, por ahí era una tradición tuya No maduró todavía Todavía no maduró Bueno, ya se va a ir con el paso del tiempo va a quedar muy, muy bien Los hermanos, entonces... Los hermanos se han unido ¿Por qué Salanay primera, no? ¿Cómo se llama cada hermano? Gabriela Macerón y que vienen con la doble bombo El aplauso para la Gaby ¿De cuánto está? No, porque se levanta a las doce Ah, 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 bueno Le hace la competencia al 8 de saltaciones Se pone loco, se pone... No, 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 venga, venga, no, no, no No, que no ven qué le pasa Lo felicito por el grupo y también lo felicito por la hermana que no sabía que estaba embarazada Eh, vino con el bombo Lo veo que, lo veo que... Lo veo que no sé si le gustó mucho No, no, yo estoy contento Aparte, hoy queríamos escuchar un buen folclore una buena música bien interpretada Así, ¿por qué no vienen mañana todos? No, no, la cosa es loco Apenas, me dice, ese tu hermana sí Cuñado, me dice, sí Cuñado por tu hermana le quería quitar cuñado Es que es muy bravo, exaltación Después vamos a hacer una payadita juntos, eh ¿Usted sabe payar? No, acá mi amigo Cristian sí Mi hermano, mi hermano Cristian también está acá Buen día, Cristian ¿Usted es payador? Eh Algo podemos hacer El payador improvisa lo que venga Lo que venga Por ejemplo, cuando lo ve al gaucho acá, exaltación Yo le diría, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 A ver 6, 7, 8, 9, 10 Te lo dije al derecho, ahora te lo digo al revés, mirá 10, 9, 8, 7, 6 El teléfono 5, 4, 3, 2, 1 He visto animales fieros, pero como vos ninguno ¡No! ¡No! ¡Qué raro, raro, raro! No, 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 no No, lo dejó, pero lo anuló Ya le digo, gaucho amigo Mírenlo a los ojos Es que se me pone a traje, difícil mirarlo a los ojos Me pidió una canción apenas entramos Dice, hacerme esta canción Perdón ¿En serio? No, que no se diga Que no se diga No Ya le digo, gaucho amigo Epa Vallando tengo ventaja Ya Ya le digo, gaucho amigo Vallando tengo ventaja Diga más con la guitarra Y aflójele un poco a la ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Agresiones ¡No! ¡Ah! Cosa linda No se anima, no, a seguirle Porque es bueno No, vamos a terminar a la puñalada No, compañero Bueno, muy bien ¿Quiere escuchar buen folclore? Me encantaría, no, en serio La verdad que es un placer tenerlo Y me encantaría escuchar un buen folclore Y sé que tocan muy bien Canta muy bien Aunque la cara no lo ayuda ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuchadre, hombre! Eso traigo permana ¡Esa! ¡Esa! Bueno, muy bien ¿Qué vamos a disfrutar? Un tema, Ámame Que estamos presentando por todo el país Este disco, Ámame Con 17 temas míos Y de grandes amigos José González Y toda la gente de Campana también Este, Ámame Es un tema Nuevito Nuevo De tu autoría De autoría mía Junto a este querido amigo González también Yo cada vez que digo, Ámame Suspiran Yo me voy a poner por acá No molesta No, por favor Veníte el agua No, 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 no Vamos Cada vez que digo, Ámame Suspiramos A ver No dije todavía, Ámame ¡Ah! Ámame Porque tienes la llave de mi corazón Calú Ámame Que tu nombre en mi cuerpo es delirio y pasión ¡Ámame! ¡Ámame! Porque sé que me extrañas Y no quiero perderte Te has clavado en mi alma Todas las palmas arriba, señores, que esto es una fiesta ¡Ámame, que el silencio se vuelve locura y traición, que el silencio se vuelve locura y traición, ámame Porque será que siempre quedo como amante y me lastima la realidad me deja fuera de tu vida Soy prisionero de un error, soy prisionero de un error, que me domina, porque será Quiero olvidarte porque no tiene sentido, pero me muero por tu amor, y es mi castigo, y es por tu amor Que estoy perdido ¡Ah! 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 ¡Impresionante! ¡Muy bien! ¡Chusho González! ¡Ámame! ¡Solo! ¡Ámame! ¡Cómo suspiraba Rinaldi! ¡Eh! ¡Cómo suspira ahí el gaucho! ¡Ah! 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 Pero primero quiero ver cómo nuestro pasador, eh, va... ¡Ah! ¡Va a pasar! ¿Qué va a pasar, Don? ¡Vamos a pasar algo! Y la verdad que estamos muy contentos acá, de con la gente, de estar en el programa Y estas de entre nomás, para contarles de... Está mirando mi tía, mi abuelo y hasta mi hermana. Está mirando mi tía, mi abuelo y hasta mi hermana. Felices acá con Yuyo, cantando en que mañana. Y vamos rápido, y dice... Y dice... Me gusta comer asado, con un rico chimichurri. Pero soy un gaucho raro, también amo el pollo al curry. Y dice... Soy de muy pocas palabras, mi foacón habla por mí. Ay, soy de pocas palabras, mi foacón habla por mí. Cuando está desafilado, más bien habla un poco así. ¡Ah! ¡Eita! Y dice... Yo soy hombre de a caballo, me gusta Yuyo Carrero. Yo soy hombre de a caballo, me gusta Yuyo Carrero. Eh, aunque... ¡Ja! ¡Dice! ¡Epa! ¡Dice! Aunque arreine tres bombadas. ¡Basta de mentir! Un mentiro terrible, espero. ¡Oh! ¡Bien lindo! ¡Ano! ¿Qué pasó, compañero? La mujer del carpintero. Sí. Se fue con el ayudante. ¡Epa! Porque dice que su marido ya no se rucha como antes. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Dice! Tomo grapa, caña y whisky, hasta caer de la silla. Tomo grapa, caña y whisky, hasta caer de la silla. Pero si me dan a elegir, me gusta el daichiri de frutilla. ¡Eeeeh! ¡Vamos, que se va terminando, dice! Y dice, tengo bolsa. ¡Eh! ¡Ay, ay, ay, ay! Me apasiona el crudo invierno, ando en cuero y no tirito. Me apasiona el crudo invierno, ando en cuero y no tirito. Tengo bolsa agua caliente y pantufla de patito. Tengo bolsa agua caliente y pantufla de patito. Tengo un rancho de totora y mi caballo es una laja. Tengo un rancho de totora y mi caballo es una laja. Y como no tengo mujer, solito me hago la comida. La comida, me plancho la ropa. Y con ella me despido, Ariel. Ariel, ya voy terminando. Tengo cosas para hacer. Ariel, ya voy terminando. Tengo cosas para hacer. Me voy a hacer los claritos. Me está esperando el coacé. Y el chico es suyo, Gonzalo. Nos vamos con ustedes, con su música. Ahora sí, déjame volver a verte. Y nos volvemos a ver siempre a las 10 de la mañana, acá en el 9. Dale, esto es que mañana, disfruta. Que mañana déjame volver a verte. Déjame volver a verte, aunque lo nuestro esté terminado. Pequemos por un ratito, después neguemos nuestro pasado. No hay nada más lindo, vida, que los momentos para el placer. Después viene tu marido, y yo me vuelvo con mi mujer. Después viene tu marido, y yo me vuelvo con mi mujer. Un poquito de amor, no se puede negar. Estamos atados los dos, no podemos afar. Llega justo en la hora y muero de gana por ser infiel. Yo sé bien que te gusta que sea tu amante. Tu gran placer. Esa guitarra, Chucho. Bandido, Chucho, bandido. Dejame volver a verte, no le neguemos a la mentira. Que vive pidiendo gritos que estos amantes sigan sus vidas. Dejame volver a verte, no le neguemos a la traición. Que vive de los pecados que le brindamos de nuestro amor. Que vive de los pecados que le brindamos de nuestro amor. Un poquito de amor, decimos todo. A ver, un poquito de amor. No se puede negar. Estamos atados los dos, no podemos afar. Llega justo en la hora y muero de gana por ser infiel. Yo sé bien que te gusta que sea tu amante. Tu gran placer. Eh, 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 eh. Gracias por ver el video